Oye espera, si bajas quizás ya no volvamos a vernos, todos bajaron y se fueron, oye tú te quedaste, quiero que seas mi amigo y que seas parte de esta familia, aún sigues aquí, gracias por quedarte, pero es tiempo de continuar, solo quería decirte que te quiero mucho, que vas a cumplir todos tus sueños, adiós, los quiero mucho.